La perseverancia me lleva a orar sin cesar. Cuando pienses realmente, la vida te da. El único que puede interponerse entre tú y tu sueño eres tú mismo. El universo necesita reestructurarse para que puedas obtener esa nueva situación que tú estás reclamando sencillamente porque hay millones de personas más en todo el mundo que también están viviendo. Y las posibilidades son infinitas. Pero si pides, tienes fe y vibras positivo, lo obtienes. En el plano mental, espiritual e intangible todo sucede al momento porque la vibración es más alta. En el terrenal la vibración es más densa. La materia viaja a velocidades más bajas. Cuando elevas tu vibración tus resultados se manifiestan más rápido. Pero todo es un proceso, una gestación. Te digo que yo persevero y me mantengo orando sin cesar. Si no tienes tiempo para orar, conectar con el universo, con tu meditación diaria, es que tu tiempo está ocupado con problemas, disputas y enfermedades. Orar es mantener nuestra mente y nuestra alma vibrando en tu deseo, en tu anhelo. Que la sonrisa, tu canto, tus bendiciones y agradecimientos harán que te mantengan en paz, contento y atraído eso que pides al Padre. En cada momento es un proceso, una gestación. Por eso te digo que yo persevero orando sin cesar. ¿Eso es un proceso, una gestión? Y todo es cuestión de mantener mi vibración Y le canto al padre y agradezco Gracias, gracias, gracias padre Por todo lo que tengo Y es que cuando tú me miras Marisa No me queda más remedio y me provoca la risa Ay, qué bonita eres Marisa O eres María Luisa No importa, pero tú me provocas la risa Marisa Y gracias al padre, gracias, gracias, gracias Por todo lo que tengo, padre Pero cuando me mira Marisa Me provoca la risa La risa